Como dulce de pera, se me quedó la boca, aquella noche que bailamos juntos y me besaste leyendo roca, como dulce de pera, se me quedó la boca, aquella noche que pasamos juntos y te volviste loca, y si te pido que no me olvides, no es por capricho ni vanidad, es que yo quiero volver a eso, tan dulce y tierno, que es tu verdad. Como dulce de pera, se me quedó la boca, aquella noche que bailamos juntos y me besaste leyendo roca, como dulce de pera, se me quedó la boca, aquella noche que pasamos juntos y te volviste loca. Como dulce de pera, se me quedó la boca, aquella noche que bailamos juntos y me besaste y me besaste en roca.